Derrumbe de un edificio de cinco plantas en Teruel. Comenzamos con el vídeo. Y es que un edificio de cinco plantas situado en la calle San Francisco de Teruel se ha derrumbado este mediodía por la mañana sin llegar a causar fallecidos o heridos, ya que el bloque estaba completamente desalojado. Según han informado fuentes de bomberos de la Diputación de Teruel, recogidas por la agencia Europa Press, la finca se ha desplomado por completo. Los vecinos ya habían sido desalojados, al igual que otros edificios colindantes a este. Por su parte, el Ayuntamiento de Teruel ha indicado que se van a investigar las causas de este siniestro y que se va a realojar a las personas que han tenido que abandonar sus casas por esta situación. En las imágenes que han sido compartidas a través de las redes sociales por parte de vecinos que estaban cerca de lo sucedido, se puede observar la gran cantidad de polvo, cascotes y un socavón entre los dos edificios donde antes estaba el bloque de viviendas. Y menos mal que se ha actuado rápido ya que esto podría haber acabado en una tragedia total. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao. 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 Gracias.